La delincuencia dedicada al robo de autopartes no se detiene ante nada. Atacan de día, de noche, en una colonia popular y en una zona residencial. Y ante esto, el ingenio del mexicano se deja ver. En este caso, el ingenio de los poblanos. El ingenio mexicano contra la inseguridad. Y es que ser víctima del robo de autopartes golpea fuertemente el bolsillo. Marco vive en la colonia La Paz y en varias ocasiones su automóvil ha sido blanco frecuente de los zampones. Es situación que derivó que haya tenido que improvisar los espejos de su coche, pues el seguro no le responde por los gastos. Por eso yo traigo estos espejos hechizos a la mexicana. Entonces, el costo está entre ocho y nueve mil pesos los dos espejos, ya teniendo una póliza pagada. Entonces, sí se me hace un poco injusto. A la mexicana es como los poblanos o se la han tenido que ingeniar para improvisar las autopartes que les roban las diferentes colonias de la capital poblana. Y es que aseguran que la economía no pasa por su mejor momento para desembolsar una cantidad superior a los cinco mil pesos. Además, asegura que los robos ocurren a plena luz del día. Y no soy el único. Ya se han llevado de aquí mismo, de la puerta de la casa, camionetas de otros vecinos. Entonces, hacemos el atento, la atenta invitación y el llamado a las autoridades para que nos hagan caso, porque es parte de nuestra seguridad. ¿Pide a la autoridad mayor seguridad? No, pues imagínate la impotencia, ¿no? De que con sacrificio, con trabajo, tú te haces de tus bienes y de repente los zampones, los amantes de lo ajeno lleguen y te lo quitan. Lo peor es que también dentro de la población digan, pues ve y los vas a recuperar a la 46, a lo robado, ¿cómo voy a pagar por algo que yo ya pagué? Reportó para las noticias NMAS, Franco Arteaga. Ya son muchas las colonias de Puebla donde por la inseguridad han colocado rejas o bardas, pero también está afectando el libre tránsito. Debes saber que poner una barda o una reja genera una multa. Hay por todos lados. Para muchos es una manera de blindar su patrimonio, pero hay otra cara de la moneda, aquellos que exigen un tránsito libre por las vialidades. La realidad es que al colocar una estructura como estas, debe estar consciente que se trata de una acción fuera del reglamento. Invadir el espacio público, los derechos de vía y las zonas señaladas por la autoridad como restringidas, con construcciones o instalaciones sin licencia, expedida por la autoridad competente, amerita en el mejor de los casos, clausura definitiva de la construcción o instalación, demolición de construcciones, o retiro de instalaciones terminadas o en proceso, pero además podría hacerse acreedor por parte de la autoridad a una multa que podría ir de los 5,187 pesos a los 25,935 pesos. El panorama es claro. Sin embargo, la realidad es que los poblanos también buscan la manera de proteger su patrimonio ante la delincuencia. La mañana de este martes, agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizaron un cateo en inmediaciones de la colonia La Purísima, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan. La movilización de los agentes ministeriales contó con el apoyo de policías municipales, quienes cerraron varias calles de esa colonia para que los elementos de investigación procedieran a las diligencias que fueron ordenadas por un juez. Se espera que en los próximos días la institución encargada de la Procuración de Justicia dé a conocer detalles de estas acciones. Cabe resaltar que La Purísima es una colonia que reporta actividad delictiva en ese municipio. Más de una docena de lugares donde se pretendía vender bebidas embriagantes, ya sea en los patios o en cocheras de casas, ya fueron detectados en el municipio de Puebla y se ha logrado inhibir su distribución y venta. El director de Normatividad y Regulación Comercial, Enrique Guevara Montiel, refirió que por medio del diálogo frenaron la distribución y esto redujo ya el consumo de alcohol durante los carnavales, principalmente los que se realizan en la capital poblana. Pudo cuando menos desactivar unas 10, 15 ventas de esta naturaleza que estaban en las cocheras, pues hablando con ellos, dialogando con la gente, precisamente para evitar el tema de las clausuras. No, a ver, hubo en La Libertad, hubo en La Libertad, hubo en Xonaca, Tepec, digo en Xonaca, perdón, en Xonaca fue donde detectamos las más fuertes y en Amalucan, en la zona de Amalucan. Para un poblano que gana los 207 pesos diarios del salario mínimo, es imposible comprar esos 24 productos que considera la Profeco en la canasta básica. ¿Sabe por qué no les alcanza? Porque esa canasta básica cuesta poco más de mil pesos. Los costos de todos los artículos cada vez se elevan más, en especial los de la canasta básica, lo que hace insuficiente los ingresos de los trabajadores para cubrir sus necesidades esenciales. Por eso, los empleados consideran que ganar un salario mínimo al día, es decir, 207 pesos, no es suficiente y calcularon cuánto sería lo ideal. Serían tres para cubrir los gastos de la canasta básica, y bien importante también tener un recurso para el sano, un modo de diversión. Dos salarios. En un sondeo para las noticias N+, los poblanos respondieron en qué emplearían el dinero que ganan. Pues yo creo que de cinco para arriba, sí, porque no alcanza. Yo empecé a ir al mercado con 80 pesos para la semana, ahorita ya lleva mil pesos para vivir cuatro personas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Puebla, un total de 2.932.305 personas tienen un empleo formal. De este universo, 22.473 tienen su trabajo en la capital. Se estima que 37 de cada 100 empleados gana un salario mínimo, es decir, un millón, 112.401 poblanos y una población de 33.436 percibe cinco salarios. Diez, diez que son los que nos dan en la UMA, pero si son con salario mínimo, con eso. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo señala que los que ganan de uno a dos salarios mínimos, es decir, entre 207 y 414 pesos, son 920.083 poblanos. De dos a tres salarios mínimos, es decir, entre 414 y 621 pesos, son aproximadamente 258.203 trabajadores y de tres a cinco salarios, es decir, de 621 a 1.035 pesos, solamente 74.058. 500, por lo menos, 500 pesos. Para mí, puede ser diferente, ¿no? ¿En qué los emplearías o con qué gastos cubrirías? Pues, principalmente la comida, ¿no? El transporte, bueno, si uno tiene carro, la gasolina, y si no, pues el transporte, el camión. Unos cuatro salarios mínimos, sí. ¿En qué los emplearías? Bueno, empezamos desde pasajes, bueno, eso yo por sí vengo a trabajar, tengo una niña que va a la escuela, pasajes de transporte, los alimentos del día, mínimo un kilo de carne, 200 pesos, verduras y demás, echarle otros 100 pesos, entonces, más o menos unos cuatro salarios mínimos. Para las noticias en EMAS, Maribel Espinosa. Vamos ahora al precio de la tortilla, que en México está polarizado, en algunos estados se disparó hasta los 30 pesos, en otros cuesta 16, el precio de este alimento se ha disparado en nuestro país en los últimos días, en algunos estados cuesta 30 pesos por kilo, según datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, por ejemplo, en Baja California y en Sonora, el kilo de tortilla cuesta 30 pesos, mientras que en Colima y Morelos, 26 pesos. Los productores de la masa y la tortilla señalaron que casi todos los insumos para elaborarla, han aumentado de precio mes con mes. Las entidades donde es más barato este producto de la canasta básica, sí, son Puebla y Tlaxcala, ahí la tortilla cuesta 16 pesos el kilo. Este día se dio a conocer que calles van a recorrer la procesión del Viernes Santo, será este 7 de abril, y van a participar las 7 imágenes religiosas más importantes de Puebla Capital. Con la participación de 7 de las imágenes religiosas más importantes del Estado, se llevará a cabo la 31 edición de la procesión de Viernes Santo en Puebla, y esto será el próximo 7 de abril. El señor de las maravillas, Jesús Nazareno, la Virgen de los Dolores, la Virgen de la Soledad, pero el señor de las maravillas, pero las imágenes más queridas en Puebla, pues son el señor de las maravillas y el niño doctor. Y en este contexto de un niño doctor de los enfermos, pues para los enfermitos es de mucho consuelo. El presidente de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, destacó que este evento religioso es uno de los más importantes para la arquidiócesis y el turismo. Para anunciar esta 31 edición de la procesión del Viernes Santo, en la que esperamos, amigas y amigos, una asistencia de más de 100 mil personas. La procesión es idealmente muy importante, no solamente para Puebla, sino también para México y para América Latina. preservamos también nuestras tradiciones y nos permite, con este magno e importante evento religioso, poner a Puebla en los ojos del mundo. De acuerdo con las autoridades, el turismo religioso proviene principalmente de la Ciudad de México, del Valle de México, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Querétaro, Morelos, y del extranjero de Hungría y Polonia. El gasto promedio que cada visitante tiene es de 1.075 pesos al día. 120 mil personas que se esperan a la visita de la Semana Santa generan una derrama económica de más de 500 millones de pesos. El recorrido que hará la procesión de Viernes Santo inicia en la Catedral sobre 16 de septiembre. Avanza hasta Juan de Palafox y Mendoza, hasta la 2 norte, donde dobla a la izquierda, a la 4 poniente oriente, hasta la 11 norte, para llegar a Avenida Reforma y 11 norte sur. De ahí recorrerá toda la Avenida Reforma hasta la 16 de septiembre para regresar al punto de partida. Estaremos reforzando la seguridad también con varios dispositivos de tránsito y protección civil para que todo transcurra en orden y en paz. Reportó para las Noticias N+, Maribel Espinosa. En las iglesias y templos de Puebla ya comenzó la preparación de la ceniza para aplicar este miércoles. ¿Sabe usted con qué se prepara este polvo, el que se van a colocar los católicos poblanos en la frente? Mire. Vemos en algunos pasajes de la Biblia como la forma como el pueblo mostraba su arrepentimiento y su deseo de cambio era a través de signos penitenciales. Así vemos en algunos libros que era el vestirse de sallal y el ponerse la ceniza. Este es el origen de la imposición de ceniza que se realiza con el inicio de la cuaresma cada año. Se trata de un importante signo penitencial que nos recuerda la fragilidad de nuestro cuerpo pero también la humildad de nuestra alma. La ceniza es preparada en cada parroquia utilizando algunos elementos que fueron bendecidos. Se obtiene de las palmas que se bendijeron el año pasado, el domingo de Ramos. Estas palmas benditas que en ocasiones ya se van a conseguir nuevas para esta próxima Semana Santa. Entonces esas palmas pueden servir también estos misales que normalmente llega a comprar uno y que aquí vienen las lecturas. También se utilizan algunas estampas de oraciones o con alguna advocación religiosa así como ropajes que ya no se utilicen de imágenes. Todo esto es incinerado para recibir un segundo proceso de preparación. Después se sacará lo que quede ya de ceniza y eso se va a triturar porque no queda todo así en polvo. Con la frase arrepiéntete y cree en el Evangelio o recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Se da inicio con este tiempo de reflexión. Este miércoles 22 de febrero es miércoles de ceniza. No revisar las condiciones de nuestro auto también debería considerarse imprudencia y es que esta negligencia es la que muchas veces ocasiona los accidentes viales como la carambola la que se generó esta mañana que protagonizó un taxista. La imprudencia de un taxista que argumentó quedarse sin frenos provocó que dos familias que se dirigían a dejar a sus hijos a clases no llegaran a su destino. Una aparatosa carambola se registró la mañana de este martes sobre la avenida 25 Poniente entre las calles 3 Sur y la 16 de septiembre. La vialidad se vio afectada por el siniestro vehicular ocurrido en el carril izquierdo. Al ver los daños a las unidades y tras enterarse que una joven resultó lesionada el taxista responsable se dio a la fuga. Se dio a la fuga él estaba aquí dijo que nos iba a pagar que él había tenido la culpa que sus frenos le habían fallado que no nos preocupáramos y agarró y fue caminando para allá y de momento ya no apareció. Para médicos de suma arribaron al lugar del percance para atender a los lesionados que eran tres jóvenes que viajaban en dos unidades particulares. Afortunadamente se reportaron fuera de peligro. Con imágenes de Alejandro Sánchez reportó para las noticias N+. Genaro Cepeda. Otra carambola se registró en la vía corta a Santana y el Boulevard Norte. Una zona muy peligrosa porque ahí todos circulan como locos. Automovilistas y transportistas que circulan sobre la vía corta a Santana y se dirigen hacia el Boulevard Norte se han convertido en un verdadero peligro para vecinos que habitan sobre la avenida 11 Norte entre las calles 66 y 70 Poniente ya que toman la vialidad como una verdadera pista de carreras. Hay ocasiones en las que alcanzan velocidades de 90 kilómetros por hora por lo que los accidentes y choques son frecuentes. Vecinos piden el apoyo de autoridades municipales para que coloquen reductores de velocidad y semáforos. La mañana del martes se presentó un aparatoso choque en el que se involucraron tres unidades particulares y dos taxis. La aparatosa carambola terminó afortunadamente en daños materiales aunque los daños fueron aparatosos. Necesitamos que nos pongan un semáforo, topes, reductores, paso peatonal o cualquier otra cosa que nos ayude para tener seguridad nosotros. En esta calle de las 70 Poniente pasa mucha gente principalmente van a las escuelas van a la iglesia es un paso van al mercado y pasan personas con sillas de ruedas o bastón y todo. Lo hemos solicitado desde hace mucho tiempo pero no nos han hecho caso. eso es lo que provoca el que esté un solo semáforo y no haya topes. Uno de los automóviles impactó contra el portón de la casa de Alejandro quien urgió a las autoridades que les hagan caso para evitar tragedias a futuro. Afortunadamente los portones son rígidos y tienen un sistema de seguridad que ayudó a que no se metiera el vehículo pero sí lo que pedimos atentamente a las autoridades que tomen algunas medidas de precaución debido a que vienen incorporándose de una vialidad de alta velocidad y la gente se queda con esa inercia y no respetan el límite de velocidad que precisamente fue el motivo por el cual hubo este accidente adicional de que se quedó sin frenos pero generalmente los vehículos bajan muy rápido y pedimos por favor que nos hagan caso en ese sentido para evitar una tragedia. Vecinos lamentaron que llevan años enviando escritos a la autoridad sin recibir una respuesta a su petición todos los días de seis a nueve de la mañana son de alto riesgo pues ese punto de la once norte se convierte en un circuito de carreras con imágenes de Alejandro Sánchez reportó para las noticias en Emas Genaro Cepeda en la autopista Puebla Orizaba en la zona de Villa Frontera un tráiler chocó con un auto particular esta fue la causa del tráfico en la zona esta mañana el exceso de velocidad y la falta de precaución fueron factores para el choque por alcance entre el conductor de un tráiler y un automóvil compacto color rojo ocurrió la mañana de este martes sobre la autopista Puebla Orizaba a la altura de Villa Frontera y la desviación a la zona de los estadios con sentido a Amozoc el percance provocó intensa carga vehicular por lo que acudieron elementos de la policía estatal de la Secretaría de Seguridad Pública para dialogar con las partes involucradas que obstruyeron el carril de alta velocidad afortunadamente solo se registraron daños materiales en donde el auto compacto se llevó la peor parte luego de que la fascia trasera y el medallón quedaran destrozados por la colisión provocada por la cabina del tráiler color azul cabe recordar que la velocidad máxima en el primer nivel de la autopista México-Puebla en la zona de los kilómetros 113 y 125 es de 80 a 90 kilómetros por hora por lo que se hace el llamado a transportistas y automovilistas a extremar precauciones reportó para las noticias NMAS Genaro Cepeda un fuerte choque se registró esta mañana en la zona del boulevard hermano Cerdán a la altura de las fuentes el conductor de una camioneta se voló el camellón y se llevó un motociclista y además un poste de alumbrado sobrevivió de milagro dos personas lesionadas y cuentiosos daños materiales fue el resultado de un aparatoso accidente vial registrado la mañana de este martes en el boulevard hermano Cerdán y calle Francisco Villa todo ocurrió pasadas las 7 y media de la mañana cuando el conductor de una camioneta blanca que conducía presuntamente de forma errática perdió el control mientras manejaba sobre una de las laterales lo que generó que saliera proyectado el fuerte impacto provocó que derribara uno de los postes de alumbrado público y además terminara por impactar a un motociclista que circulaba en la zona dejándolo sobre la vialidad con severas lesiones a este lugar llegó personal de bomberos paramédicos de protección civil municipal y elementos de tránsito y policía municipal quienes dieron cuenta de lo ocurrido el responsable quedó detenido y ahora deberá cubrir los gastos por los daños generados reportó para las noticias en más Franco Arteaga de regreso a México las faldas del pico de Orizaba se han convertido en una zona infernal por el impresionante incendio forestal que hasta ahora ya ha consumido 50 hectáreas boscosas se habla de un daño irreparable para la fauna y la flor en la zona el incendio forestal en faldas del volcán Citlaltépetl o pico de Orizaba del lado de territorio poblano cumple más de 30 horas activo por lo que en el lugar laboran a marchas forzadas comuneros voluntarios así como personal de Conafor autoridades estatales y elementos de municipios aledaños como Tlachichuca Esperanza y Chalchicomula de Sesma debido a lo complicado de la orografía y a las fuertes ráfagas de viento los trabajos para apagarlo se han complicado en el valle de Cerdán pobladores reportaron que el olor a humo se percibe con mucha fuerza en el ambiente elementos de protección civil en coordinación con las brigadas Gavilanes 7 de San Miguel Soapan y Coyotes 11 de Conafor se encuentran combatiendo el fuego en dos puntos de la zona boscosa el primero es en la comunidad de Santa María del Aserradero y el segundo punto y el más grande se presenta en la comunidad de Texmalaquilla se espera que en los próximos días el siniestro sea sofocado en su totalidad sin embargo el fuego se propaga debido al viento reportó para las noticias NMAS Genaro Cepeda la noche de lunes se registró una importante movilización de cuerpos de emergencia luego de que una fábrica de muebles se incendiara esto en el municipio de San Pedro Cholula todo ocurrió en la calle Río Panucosur casi esquina con lago de Chapala en donde se podía ver que salía una columna impresionante de humo bomberos y personal de protección civil tanto de Puebla Cuautlancingo y San Pedro Cholula llegaron a este lugar para iniciar con los trabajos y sofocar las llamas después de varios minutos finalmente los tragafuegos controlaron el incendio en el lugar quedaron en cenizas varios muebles de madera y toneles con acerrín que terminaron por dejar cuantiosos daños materiales afortunadamente no fue necesaria la evacuación de vecinos ni negocios cercanos muy buenas tardes es tiempo del clima y revisamos las condiciones meteorológicas todo lo que está pasando en nuestro país y por supuesto todavía a abrigarse muy bien porque tendremos bajas temperaturas en la zona norte de territorio nacional y hacia la región centro se estarán sintiendo los efectos de la llegada del frente frío número 34 y también una tormenta invernal esta tormenta invernal se encuentra ubicada en la región de Chihuahua y Coahuila dejando también algunas precipitaciones y posibilidad de caída de agua nieve para entidades como Sonora, Chihuahua, Coahuila, el estado de Durango en todas las zonas montañosas temperaturas bajo cero durante las mañanas pero recuperación en el termómetro en las tardes y en contraste lo hemos mencionado febrero loco circulación anticiclónica que deja en la península de Yucatán temperaturas arriba incluso de los 40 grados Celsius se habla de hasta sensaciones térmicas de 45 grados en la península de Yucatán sur y sureste del país también con temperaturas calurosas y tardes calurosas en algunos puntos de la entidad poblana es el caso de la Mixteca hay que hidratarse muy bien y en la Sierra Norte y Sierra Nororiental considerar que conforme avance este frente frío dejará bajas temperaturas en la mañana pero las tardes también serán calurosas para la capital poblana el pronóstico detalle al momento tenemos una temperatura actual que está oscilando de los 23 a una máxima oscilando de los 23 a los 24 grados Celsius con un cielo parcialmente nublado a las 9 de la noche 15 grados Celsius y que estará sucediendo los próximos 3 días tendremos también un cielo medio nublado a despejado tendremos también temperaturas máximas de 22 para mañana con mínimas de 8 muchísimo calor para el día jueves con máxima de 26 pero también temperaturas frías en las mañanas y en las noches 6 grados como mínimas y 9 grados como mínima el viernes con máxima de 27 a 28 grados Celsius hasta aquí el clima continuamos contigo Hugo gracias Alma ¿sabía usted que respirar harina puede provocarle asma, rinitis dolencias de garganta asma bronquial y hasta enfermedades oculares? bueno pues los habitantes de Santa María La Ribera están preocupados por padecer estas enfermedades porque anoche respiraron eso harina lo que pareció una lluvia de ceniza sorprendió a los vecinos de la colonia Santa María La Ribera de la capital poblana la noche de este lunes las calles se cubrieron de un polvo blanquisco que causó la admiración de quienes viven en esa zona y tuvieron la oportunidad de verlo a altas horas de la noche asimismo algunos otros se percataron de una densa nube de polvo en el ambiente por lo que comenzaron a alertarse a través de sus grupos de vecinos vigilantes para saber si se trataba de una erupción del volcán Popocatépetl sin embargo tras varios mensajes entre ellos y una indagatoria de bote pronto descubrieron que lo que cubría las calles banquetas casas y automóviles se trataba de harina de trigo expulsada de la fábrica de pasta harina y galletas ubicada sobre la 27 norte los habitantes exigieron la intervención de las autoridades estatales y municipales para que investiguen este hecho y no se repita la misma situación ya que puede representar un daño a las vías respiratorias de quienes viven en los alrededores de esa empresa informó para las noticias NMAS Ejecatl A nuestra línea de whatsapp de las noticias NMAS 22 29 30 84 37 seguimos recibiendo sus dudas sobre la verificación vehicular y una muy recurrente es qué es lo que pasa si un vehículo no aprueba la verificación aquí la respuesta si aún tiene dudas de la verificación vehicular y sobre todo si el vehículo no pasa el proceso y es rechazado en las noticias NMAS le despejamos las dudas según el artículo 45 del capítulo quinto de los vehículos automotores no aprobados establece que los usuarios de vehículos que no pasen el proceso se les entregará una constancia de no aprobado y tienen un plazo de 30 días naturales para volver a someter al vehículo a la prueba de verificación sin costo la tercera tendrá costo y la cuarta es sin costo y así sucesivamente pero recuerden que para acceder al beneficio de los intentos sin costo deben realizar el procedimiento en el mismo centro de verificación es decir en caso de ser presentado en otro centro de verificación se tendrá que pagar nuevamente el costo de 628 pesos por la prestación del servicio de verificación una vez aprobado el certificado y el holograma del primer semestre no olvide volver a verificar en el segundo semestre del año tomando en cuenta el último dígito de la placa de circulación y el calendario oficial de verificación vehicular reportó para las noticias cnmás anaceli en puebla las agresiones de perros callejeros y hasta con dueños se duplicaron en comparación con el año pasado tenga cuidado porque los agresivos canes no respetan sexo ni condición social atacan por igual las atenciones hospitalarias por mordeduras de perros aumentó 99.5% en puebla de acuerdo con la secretaría de salud el número de pacientes que recibieron curaciones pasó de 281 del 1 al 29 de enero de 2022 a 454 en el mismo periodo de 2023 del total de personas que fueron atacadas y resultaron lesionadas por un canino 226 fueron mujeres y 228 hombres la mayoría de las agresiones ocurren en la vía pública cuando las víctimas van caminando o esperan abordar su unidad del transporte público tenga cuidado y recuerde que si es atacado o atacada por un canino recurra a los servicios médicos para evitar mayores consecuencias reportó para las noticias NMAS Maribel Espinosa vamos a revisar los mensajes que nos envían a nuestra línea de whatsapp y comenzamos con este montoneras y es lo que dejaron montoneras de escombro sobre la calle 1 de septiembre de la colonia Granjas Puebla los vecinos están muy molestos dice la terminación 6123 también nos envían este video donde se puede ver una importante fuga de agua en la calle 5 de febrero poniente esto es en retorno C del Infonavit bosque 5 de febrero y se puede ver como sale del pavimento el agua en estas imágenes la terminación 7914 nos compartió este video urge poda de maleza y servicio de limpia en la privada 6 sur entre la 73B oriente y la 75 oriente de la colonia Loma Linda es lo que reporta la terminación 2068 también urge mayor vigilancia los motociclistas siguen circulando con más de dos personas a bordo y muchos de ellos con niños que los ponen en peligro dice la terminación 5808 y nos envía esta fotografía también están reportando esta etapa de registro hundiéndose sobre la 5 poniente entre la 19 y la 21 azure muy cerca del centro urge atención está en plena banquete y en las noches pues no se ve nada porque tampoco hay iluminación dice la terminación 4239 este peligroso registro con tapa que pues ya se hundió la tapa está en pésimas condiciones está en la 15 poniente y la 49 sur de la colonia ampliación reforma esta imagen la comparte la terminación 4406 un auto abandonado son varios en la calle 63 oriente entre la 40 y la 42 sur de la unidad habitacional La Margarita esta denuncia la hace la terminación 6140 otra enorme fuga de agua es la que se registra sobre la 2 sur frente al número 9506 entre la 95 y la 97 oriente urge atención si está desperdiciando el agua dice la terminación 1731 también están pidiendo que el servicio de limpia pase sobre la 3 norte entre la 20 y la 22 poniente esto en el barrio de San Antonio ya huele muy mal y la banqueta se ha convertido pues en un verdadero basurero como puede ver en esta imagen que nos envió la terminación 3198 otro peligroso registro sin tapa es el que se encuentra en la privada de la 31 sur en la noria complementa la terminación 6222 también están reportando estas son palmeras están enfermas ya con riesgo de caerse en la 10 sur desde la 17 hasta la 21 oriente esto es en la colonia El Ángel la imagen la comparte la terminación 9207 un poste que está a punto de caer es lo que nos reporta la terminación 3418 en la escuela primaria Miguel Hidalgo en la calle 40 norte frente al número 405 de la colonia Santa Bárbara Puebla urge atención por parte de las autoridades hasta aquí la información este martes en las noticias NMAS que tenga una estupenda tarde nos vemos mañana Música 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 ¡Gracias!